¿Qué es la obra de la planta General Belgrano? Una, particularmente la obra de aquí, de la planta General Belgrano, que es de potabilización, de mejoramiento, de ampliación de la capacidad productiva, no sólo para nuestra ciudad, sino para todo el conurbano, que además se te va a proveer a la zona de aquí, de Tigre, a la zona de Ceiza, así que contento por esa obra, como dice Cristina, cada vez que en alguna obra genera más empleo, genera mejor calidad de vida, y bueno, después todo el anuncio y el balance político que ha hecho la Presidenta, un llamado a los argentinos a un esfuerzo en el trabajo, y a cuidar la realidad económica y social que tiene la Argentina, el modelo productivo, el modelo de inclusión, frente a lo que sea en el mundo. No pidió nada extraordinario, sino que a todos los argentinos de responsabilidad, trabajadores, empresarios, y al ciudadano común. Un esfuerzo para sostener a la Argentina, para seguir avanzando, seguir creciendo, y la verdad que, ya comentaba cuando se estaba yendo, iba muy contenta, emocionada por el recibimiento, por el afecto, por el cariño y la alegría de toda la gente, de los jóvenes, de los adultos. Ahí cuando nos acercábamos recién al alambrado, la gente venía con su familia, con sus chicos, los nietos, abuelos, jóvenes. Es un clima de fiesta que, la verdad, nos da mucha energía y mucha fuerza para seguir trabajando, para mejorar cada día más nuestro gobierno nacional, nuestro gobierno provincial y nosotros aquí en nuestro municipio. ¿Pudo hablar algo justamente del tema de Quilmes? ¿Le hizo alguna referencia sobre alguna situación? No, 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 no sé, no podemos en este momento poner la cuestión más local, pero sí, obviamente le hicimos una invitación para visitar otra empresa local de Quilmes, que está terminando unos trabajos para Santa Cruz, y bueno, y otras iniciativas que estaba muy contenta, y bueno, será puesta en agenda y veremos si se puede concretar. ¿Ratificó en el trabajo de Aysa el impulso que siempre le ha dado el kirchnerismo a la estatización? Así es, y bueno, creo que Aysa fueron las primeras empresas, me tocó a mí también la oportunidad de votar y de opinar y de apoyar esta propuesta de ley y de creación de la empresa de aguas, porque siempre decía Néstor, cuando nos convocó a los diputados en aquel momento, de que un ciudadano que no tuviera agua potable, no tuviera agua potable, una persona, un ciudadano pobre, y que no podía concebir que una empresa que tenía el concesión de servicio, tuviera 20, 25 años para poder brindarlo a toda la población, por eso decidió la estatización, la creación de Aysa, y poner en marcha el plan que hoy anunció Cristina y que se está acelerando, y Quilmes es un ejemplo, ¿no? Porque nosotros de agua potable ya tenemos prácticamente el 95%, estamos en el 80% de cloaca y calculamos que en los próximos dos años llegamos al 100% de los dos servicios.